A veces veo gente patinando en el carril del metrobús y pienso que tienden de la cabeza Pero de acuerdo a mis investigaciones, todo parece indicar que usar los patines como transporte en lugares no demasiado seguros En realidad es regresar a las raíces más antiguas de esta actividad Y pues, si lo que quieres es conocer la historia de tus queridos patines, quédate a ver este video Mis queridos icers, feliz día del patinador Hoy es 14 de abril de 2020, estamos todos encerrados, queremos ir a patinar, o sea me queda claro Yo soy Pago Díaz y te quiero traer un poquito de motivación Vamos a guardar todo ese patinaje pendiente en nuestro corazón En el primer momento que podamos regresar al hielo, aprovecharlo al máximo Pensando como en toda esta experiencia, siempre pensar que a lo mejor la siguiente vez que nos subimos al hielo podría ser la última O pudiera ser la última en mucho tiempo Entonces, cada momento aprovecharlo, disfrutarlo y entregarnos totalmente a patinar Antes de continuar con la historia de cómo surgieron nuestros queridos patines Por favor, no te olvides de suscribirte y darle click a la campanita para que todas las notificaciones del canal O cuando estoy subiendo videos o cuando estoy haciendo en vivo te lleguen de manera acelerada Y por favor, dale like Si quieres y puedes apoyar al canal de otra manera, ya sabes que te puedes dar la vuelta por Patreon O invitarme un cafecito simbólico a través de Ko-fi, los links están aquí abajito Y bueno, bueno, encendamos esa máquina del tiempo Vamos a amarrar bien esos patines Y vamos al principio, ¿dónde inició todo? Los patines surgieron como una necesidad Como una forma más sencilla de transportarse a través de lagos o incluso océanos congelados Depende a quién le preguntes o qué fuente consultes Pero algunos historiadores creen que la actividad del patinaje comenzó desde el Neolítico o la Era de Bronce En una era donde los humanos estábamos aprendiendo de todo, en definitiva lanzarnos a patinar era una propuesta arriesgada Pero los primeros humanos no tenían demasiadas opciones de transporte Algunos autores señalan que sus primeras documentaciones, o sea, estos dibujitos Datan alrededor del año 1800 a.C. Los patines usaban huesos de animales, preferentemente caballos, con correas de cuero que amarraban a sus pies Las menciones y dibujos más antiguas conocidas hasta la fecha son de Escandinavia Donde podemos ver a los patinadores apoyarse e impulsarse con una especie de remo Un híbrido entre patín y esquí Y aunque no suena de lo más práctico, no era tan difícil patinar de esta manera Ya que los huesos de animales contienen grasa, que puede hacer más simple el trabajo Aunque dar la vuelta podía ser un problema En el siglo XIII surgen los primeros patines que combinaban un trozo de madera con una cuchilla de metal Estos patines permitían más libertad de movimiento y a los patinadores impulsarse con las piernas Aunque no tenían esa cualidad tan resbaladiza del modelo anterior, pero los patinadores se ajustaron bastante bien Comenzaron a tener una curva característica al frente, donde hoy en día pondríamos el pico Fue por estas épocas que el patinaje se convirtió en una actividad recreativa de invierno Justo por ese tiempo, tenemos la historia de Santa Liduvina, la patrona de los patinadores Y la razón por la que el 14 de abril es el Día del Patinador Para saber más de esta historia, les dejo aquí en las tarjetitas un video al respecto En 1572 surgen los primeros patines completamente de hierro Y se le agregó una punta aún más curveada Esto porque los antiguos patines de hueso estaban naturalmente curveados al frente La primera función era evitar que los patinadores se tropezaran Y la segunda era hacerlos ver muy simpáticos Entre el siglo XIII y el XIX hubo una pequeña era de hielo Lo que producía inviernos bastante fríos, pero más oportunidad para patinar Y con la llegada de la revolución industrial La capacidad de producir patines baratos para todos fue en aumento, así como su popularidad Y con la popularidad comenzaron a surgir distintos tipos de patines con diferentes especialidades Sin embargo fue hasta 1865 que el bailarín americano Jackson Haynes Decidió integrar el sistema de plato a la cuchilla para lograr más estabilidad Esta cuchilla se amarraba directamente a la bota Él es considerado como el padre del patinaje artístico Y esto porque no solo revolucionó los patines, sino que combinó el patinaje tradicional con danza Y esta nueva edición fue la que revolucionaría el patinaje para siempre En esta época surgen también los primeros patines de ruedas Fueron patentados por Petty Bled en 1819, pero mejorados ampliamente en 1828 por Jan Garzán Un patinador que no le gustaba esperar hasta el invierno para practicar su deporte favorito 1875 y 1876 fueron años legendarios para el patinaje En el 75 surgió oficialmente el hockey en Canadá Aunque sus orígenes más remotos vienen de Egipto En 1876, el año en que el delirio sobre ruedas invadió París Llenándose de patinadores y pistas sobre ruedas Se crearon también las primeras pistas artificiales Se dice que la gente prefería ir a las grandes salas de patinaje antes que ir a mis Y vaya, en la época victoriana sí que era mucho decir Aunque desde el principio del siglo XX los patines de artístico no han cambiado tanto en su diseño Una de las innovaciones la hizo la mismísima Sonia N Quien harta de los patines con botas negras comenzó a usar las típicas y mágicas botas blancas y color beige Que han sido tradicionales para las patinadoras a lo largo de la historia Aunque bueno, esa regla ya está un poquito caducada Y hoy en día se pueden usar patines de varios colores Pero por muchos años estos fueron los colores oficiales Las nuevas generaciones de patines, cuchillas y ruedas Han integrado nuevas tecnologías y materiales como plásticos, fibra de carbón Y algunos diferenciadores en las cuchillas como diferentes tipos de acero, fibra de carbón Rocker más redondo o cuchillas más ligeras Hoy en día cada patinador puede elegir sus cuchillas y botas de acuerdo a sus necesidades Y bueno mis amigos de Havana Day, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que se estén cuidando mucho, que estén haciendo sus ejercicios de piso Esforzándose en de alguna manera seguir avanzando O de alguna manera no perder lo que hemos avanzado antes Te invito a que compartas mucho este video con tus amigos patinadores Si te gusta el patinaje o si te gusta la historia La verdad es que en este canal no he tenido muchas chances de explorar mucho ese lado Pero la verdad es que yo soy súper súper fan de la historia Y particularmente me gusta mucho la historia a partir de la ilustración hacia el siglo XIX Y justamente la historia de los patines coincide más o menos con esas fechas Entonces quise traerles algo interesante que a lo mejor no muchos conocían Integramos ahí un poquito de datos de otros tipos de patinas No solo los de artístico Espero que les haya gustado Por favor no se les olvide compartirlo Sigan las redes sociales de Havana Day Se saben que pueden compartir sus fotos con el hashtag YoSoyHavanaNightDay Para aparecer en el Instagram Y ahorita que no estamos patinando Pueden compartirlo con su spinner Pueden compartirlo haciendo sus ejercicios de piso Etcétera, etcétera Y pues nada, yo me voy No sin antes desearles que Muy pronto Un día de estos Tengamos de nuevo muy felices patinadas Y nos vemos en el siguiente video Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!